Tras cumplir los primeros 100 días de gestión, el alcalde Johnny Torres informó sobre los primeros avances de ejecución presupuestaria, lamentando la falta de recursos para proyectos que no fueron incluidos en el POA a inicio del 2020 para la atención de temas como salud y educación. En realidad en ejecución presupuestaria a nosotros nos ha quedado muy pocos recursos financieros tangibles, o sea, ha quedado presupuesto, pero entre el presupuesto y el flujo existe una gran diferencia, existe una notable diferencia. En los 100 días, en lo tangible que nosotros tenemos, no vamos a tener más de 50 millones de bolivianos. O sea, si la pregunta va por el tema de cuánto vamos a poder ejecutar, todo. Y probablemente terminemos nosotros registrando alguna de las deudas del 21 al 22 como deuda flotante, porque habían temas que habían que hacer y que nadie los había puesto ni los había considerado. Ejemplo, ¿quién le hace mantenimiento a las 170 escuelas que tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace dos años y medio, ¿quién le hace mantenimiento a las 29 postas de salud? Entre los avances de estos 100 días, Torres indicó que algunos de los logros más importantes tienen que ver con avanzar con el proyecto de la segunda circunvalación y la renovación de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Le hemos dado más sentido común al presupuesto. Hemos logrado muchas cosas. Hemos aperturado, por ejemplo, la DOT también, que tiene una vigencia hasta diciembre, según lo hemos establecido, y de ahí comienza la SAT. Pero en la DOT se han triplicado las aprobaciones y se va a licitar la segunda circunvalación. Ahora la estamos abriendo con el programa Apertura de Calles, por ejemplo, para que no haya más asentamientos sobre esta vía. Gracias. Gracias.